En el norte de Honduras, a 58 kilómetros de San Pedro Sula, Metalteco ha instalado una nueva planta extractora de aceite de palma para la empresa Hondupalma. Con una capacidad de procesamiento de 30 toneladas de racimos frescos por hora en su etapa inicial, la planta puede ser ampliada a 60 toneladas en su segunda etapa, sin que esto requiera modificaciones de obras civiles, estructuras o equipos de transporte. En este proyecto, Metalteco ha diseñado y fabricado los equipos de proceso, los equipos de transporte, las estructuras de soportación y las cubiertas externas de los edificios. Metalteco ha desarrollado también la automatización de los procesos. Ubicada en un complejo industrial rodeado por miles de hectáreas de palma de aceite, la planta extractora Hondupalma ha sido diseñada con los más altos estándares sanitarios, de calidad y de seguridad, lo que garantiza que esa empresa mantenga sus certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y FSSC 22000, entre otras. Con este desarrollo, Hondupalma decidió invertir en su futuro y eligió a Metalteco entre los múltiples oferentes para el desarrollo del proyecto. Esta decisión estuvo basada en la experiencia de desarrollos previos de Metalteco en el mercado hondureño y latinoamericano, y a la solidez de la propuesta de ingeniería que incluía la integración completa del proyecto. El resultado, una planta extractora con tecnología de punta en la que Hondupalma asegura un retorno a la inversión en tiempo reducido, impulsado por el bajo consumo de energía debido a su construcción compacta y los altos estándares de seguridad industrial y alimenticia que son habituales en las plantas desarrolladas por Metalteco. Esta construcción compacta que significó una reducción importante en la inversión inicial en terrenos y obras civiles, facilita también las labores de control y mantenimiento. La escalera central es uno de los puntos a resaltar del diseño de Metalteco. A diferencia de los diseños tradicionales en donde cada área de proceso se encuentra aislada, la escalera central garantiza un acceso fácil y rápido a los distintos procesos, lo que permite un control óptimo con personal reducido. En Hondupalma, el fruto ingresa a la planta en camiones que son pesados en la báscula de recibo. Una vez registrados, los camiones se dirigen a la zona de descargue de racimos a través de una rampa inclinada que da acceso al patio de maniobras elevado. El fruto es descargado desde ahí a una de las 10 tolvas de recibo de fruto ubicadas a nivel de piso. Estas tolvas descargan el fruto en vagonetas, que son arrastradas mediante los cabrestantes hasta la mesa de transferencia y desde ahí a uno de los esterilizadores horizontales. La tecnología de esterilización horizontal que ha sido validada en múltiples extractoras alrededor del mundo cuenta con automatización completa del ciclo, lo que garantiza una eficiencia óptima en el proceso de esterilización. Una vez finalizado este proceso, las vagonetas son retiradas del autoclave con la ayuda de los cabrestantes y luego al tambor de volteo. Este tambor descarga los racimos en un Redler que los transporta hasta el tambor desfrutador. En el tambor desfrutador, el fruto se desprende del racimo y cae en el transportador sin fin, que lo lleva al proceso de extracción. Los racis por su parte son llevados a la torre de rompimiento y prensado, en la cual se recupera un porcentaje del aceite impregnado en la tusa. El fruto es llevado a través de un elevador y un transportador de distribución hasta uno de los digestores. Allí, utilizando el calentamiento, la pulpa es desprendida de las nueces y macerada en preparación para la extracción. El proceso de extracción es llevado a cabo en las prensas P15 de doble tornillo. De estas prensas se desprenden dos productos, la fracción líquida de la masa de frutos compuesta por aceite, agua y sólidos en suspensión, y la torta compuesta por fibra y nueces. En la sección de clarificación se procesa la fracción líquida de la masa de frutos. El aceite crudo pasa primero a través de los tamices circulares. De ahí pasa al tanque preclarificador. De este tanque preclarificador salen dos productos, el aceite clarificado y las aguas aceitosas o lodos. El aceite clarificado pasa por el tanque sedimentador y luego pasa por el proceso de secado. En esta planta extractora, Metalteco ha incluido un sistema de pesaje de líquido que permite controlar la producción exacta de aceite en tiempo real y de esa forma manejar inventarios precisos y tomar decisiones oportunas. Este sistema cuenta con tres tanques, uno superior que funciona como pulmón, uno intermedio de pesaje y uno inferior, desde el cual se bombea el aceite hacia el almacenamiento final. Al utilizar celda de carga, el sistema no se ve afectado con los cambios de temperatura del aceite, como sí ocurre con los medidores de flujo convencionales. Los lodos por su parte van al clarificador vertical de agitación lenta, en donde se recupera un porcentaje de aceite que va al tanque sedimentador. Luego pasan secuencialmente por los tamices vibratorios de lodos, los hidrociclones desarenadores y los filtros cepillos. Finalmente, los lodos alimentan las centrífugas y el tricanter. El aceite recuperado en esta sección regresa al tanque clarificador. El aceite procesado llega entonces al tanque de depósito, desde el cual es despachado a través de la estación de despacho. Este aceite cuenta con los más altos estándares de calidad. En la sección de desfibrado se procesa la torta compuesta por fibra y nueces que sale de la prensa extractora. Esta torta es llevada a través de un transportador hasta la columna de desfibrado. El sistema completo de desfibrado se encuentra a presión negativa, lo que garantiza una zona de trabajo libre de suciedad. El diseño innovador de la columna de desfibrado metalteco, en la cual se separa la fibra de las nueces, permite una alta eficiencia en la separación y una reducción de hasta el 30% del consumo de aire. La gran ventana de inspección y el diseño interno del equipo, hacen que esta columna pueda calibrarse con facilidad. En la parte superior de la columna se encuentra el sistema de ductos y aspirado, que lleva la fibra hasta un ciclón en la parte externa de la planta. En la parte inferior de la columna caen las nueces separadas, que van por medio de un transportador al tambor pulidor, en el cual se desprenden las fibras que aún les quedan adheridas. Las nueces pulidas son llevadas entonces a la sección de palmistería. Allí, a través del elevador de nuez húmeda, se alimenta el silo secador de nuez. Para los silo secadores, Metalteco ha desarrollado un sistema de automatización que incluye sensores de llenado, lo que evita la formación de cortocircuitos de aire y maximiza la eficiencia. Este sistema garantiza también el flujo regulado en los equipos aguas abajo, lo que mejora la eficiencia en los procesos de clasificación, rompimiento y separación de almendra. El sistema de monitoreo y control de temperatura permiten la operación remota y garantiza el porcentaje óptimo de humedad. Al salir del silo de secado, las nueces se descargan mediante un sinfín al elevador de nuez seca. Este elevador descarga en el tambor clasificador de nuez. Las tres tolvas, en la parte inferior de este tambor clasificador, alimentan los rompedores que trituran la nuez. La mezcla triturada cae en el sinfín que alimenta las columnas de separación neumática. Estas columnas cuentan también con el innovador diseño interno aplicado en las columnas de desfibrado. Las cáscaras son arrastradas por la corriente de aire hasta el ciclón ubicado en la parte externa de la planta. De ahí caen al silo de cáscaras, que permite cargue de camiones a granel. La almendra, por su parte, es llevada al silo secador, también automatizado. En Hondupalma, un transporte neumático lleva la almendra hasta la planta de procesamiento ya existente. Metalteco ha instalado también los equipos auxiliares para el manejo de vapor desde la caldera, como son el distribuidor de vapor y la tubería de vapor elevada. En este proyecto, Metalteco ha aplicado sus mate tres décadas de experiencia en el diseño, construcción, puesta en marcha y automatización de plantas de proceso. El gran equipo humano y la infraestructura tecnológica de Metalteco han convertido esta nueva planta extractora en un caso de éxito para Hondupalma. Así, Metalteco se consolida como una de las empresas líderes en el desarrollo de grandes proyectos metalmecánicos en Latinoamérica.